Atención, el Ministerio del Interior presentó un video que muestra la indignación de los familiares de la mujer que murió atropellada por una camioneta cuando la marcha indígena pasaba por la Tacunga. Su indignación surge ante la falta de información de lo sucedido en ese trágico accidente. Ellos esperaban que los dirigentes de la marcha se pronuncien y les den una explicación por la pérdida de su ser querido. Ya le tocaba al entrar al estudiante, porque solo se echó por vacaciones, no por motivos de trabajo que entiendo, ya nos vemos. Las personas estaban ahí, ya nos comunicaban, que nos digan cómo fue. No, no, ahorita no nos vemos una respuesta cuando mencionó que se iban, yo digo, pero ¿por qué te vas? Si han habido marchas más anteriores y hay muertos, eso trae desgracias, Dios nos comparte sus cosas. Eso es mi amor y fue joven por conocer y además nos va a andar conmigo, nos vamos a dar todo.